Hombres de Reddit, ¿qué hacen las mujeres que creen que está bien pero que en realidad es espeluznante? No es algo exclusivo de las mujeres, pero mi ex hacía capturas de pantalla de nuestras conversaciones, y las enviaba a su familia y amigos para que reaccionara. Como conversaciones mundanas, ni siquiera algo interesante. Se sentía como una violación muy espeluznante de mi privacidad. Además, era una idiota. Espero que veas esto Laura. Jaja, esto suena como una de mis ex que también se llamaba Laura. Esto puede ser una cosa cultural para los latinos, pero había algunos comentarios sexuales extraños dichos por miembros femeninos de la familia a mi hijo cuando era un niño pequeño. Le llamaban mi novio y le pedían besos de forma muy agresiva. Cuando le cambiaba los pañales, se paraban y decían, ¿de quién es ese pipí? Lo que me llevó a cambiarle siempre el pañal en una habitación privada. Aunque me dijeran que puedes hacerlo aquí, no pasa nada. Somos familia. Una de mis tías llegó a comentar cómo le había crecido la polla desde que era un bebé. Sí, todo su cuerpo ha crecido. No hay necesidad de hablar de su pene específicamente. Aléjate de mi hijo. Supongo que todo esto se hace de forma tierna o inocente, pero nunca me ha gustado. Tengo una amiga que cada vez que empieza a salir con un chico, solo me enumera cosas sobre el tipo como si estuviera enumerando un currículum. Nunca nada acerca de la personalidad o el sentido del humor o las características de ellos que le gustan. Es el trabajo, la carrera, la universidad, los ingresos, la casa. Tuve que decirle que se estaba volviendo espeluznante porque suena como si estuviera haciendo una lista para impresionar a la gente, no para encontrar una buena persona para ella. Estaba dejando a mi hijo en casa de mi ex y su nuevo novio estaba ahí. Ella lo presentó diciendo, este es Dan, trabaja en no sé dónde y gana 116 mil dólares al año. El pobre chico parecía profundamente incómodo. No darse cuenta de que, a veces, el tiempo libre tiene que ser tiempo para mí, y no debería ser automáticamente tiempo para ella. Del mismo modo, tratar de capitalizar todo mi tiempo libre con actividades. Entonces, puedes ir a la fiesta de Karen tú sola, yo no la conozco así que deja de intentar que vaya a lo que claramente pretendí ser una noche de chicas. Después de trabajar 5 días a la semana a veces no quiero tener que estresarme con que mi fin de semana se llene solo para mantenerme ocupado. Está bien no hacer nada. No es tan espeluznante como agobiante, pero, tratar de decir que son las jefas de mi tiempo libre apesta, y las consecuencias de mantenerse firme también apestan. Tienes que instalar esta aplicación de seguimiento por GPS en tu teléfono para que sepa dónde estás cada vez que quiera comprobarlo. Eso es un serio problema de confianza. Sí, es molesto. Estoy muy contento de que mi esposa no necesite controlarme. Su amiga, por otro lado, tiene un novio al que se le exige tener la aplicación instalada para poder estar en una relación con ella. Lo peor, cree que ella no necesita tener la aplicación instalada porque no le va a engañar. Me siento tan mal por ese tipo. Esa meuda no es justa. Ignorar el consentimiento con los amigos varones homosexuales. Ignorar el consentimiento con cualquier hombre. Punto. Hay muchas mujeres que piensan que el acoso sexual es solo cuando un hombre lo hace a una mujer. Pedir la contraseña de las redes sociales o del teléfono. Y también pedir que se establezcan las mismas contraseñas para todas las redes sociales. Algunas de mis relaciones han terminado porque mis novias no querían hablar conmigo sobre un tema de nuestra relación. Lo cual es raro porque supuestamente eso es un rasgo masculino. Simplemente no me gusta la confrontación. Bueno, la alternativa es que ahora estoy rompiendo contigo porque has evitado hablar conmigo sobre el tema durante unos meses cuando sigo tratando de sacar el tema. Así que... No es una confrontación. Es una discusión. Uy, siento tu dolor, hombre. Contacto físico no deseado. Salí a cenar con un grupo de amigas. Casualmente, todos eran mujeres. Y la camarera estaba coqueteando conmigo. Lo que implicaba obvios cumplidos, que no me importan. Y poner sus manos sobre mis hombros y la parte superior del pecho. Todos nos reímos de ello después. Pero yo me sentí muy extraño por ello. Y si los géneros estuvieran invertidos. Garantizó que nadie se habría reído de ello. Si los géneros se invirtieran, sería una demanda. Apostaría que la mayoría de las mujeres no harían esto y no pensarían que está bien, pero mi, ahora ex, novia revisó mi teléfono sin pedir permiso. En mi experiencia, no necesariamente una mayoría, pero no es inusual. Es por esto que yo llevo a cabo los negocios a través de teléfonos desechables y de drops. Como chico gay, las mujeres parecen pensar que está bien tocarme, de forma general, y a veces incluso de forma más inapropiada. Señora, no sé quién es usted, no me importa quién sea, seguro que hemos tenido una breve y agradable conversación, pero no me toque, no rodee mi pierna con sus manos para mirar el tamaño de mis piernas, no me apriete los pectorales, ni piense que quiero un abrazo a pesar de no haberla conocido antes. Evito el contacto físico no solo para respetar sus límites, sino porque yo también tengo límites que no quiero que usted viole. El consentimiento funciona en ambos sentidos, siempre. Un día estaba viendo a Wendy Williams, y tenía a Anderson Cooper en el programa. No sé por qué, pero empezó a cuestionar su sexualidad. Luego lo abrazó y le aplastó las tetas en la cara. El público se reía. Fue súper incómodo y se notaba que él estaba incómodo. Recuerdo que pensé que era una agresión sexual. Porque las mujeres heterosexuales creen que está bien hacer eso a un hombre gay. Ella debería mostrar respeto y no tocarlo de ninguna manera. Y mucho menos de forma sexual. ¿Y por qué te preocupa tanto su sexualidad? ¿Por qué es tan importante para ti que un hombre, cualquier hombre, se sienta atraído sexualmente por ti? Fue horrible. Pedir a sus amigas que les den detalles explícitos de sus encuentros sexuales. Especialmente si es con un novio. Mi ex me dijo que ella, y todas sus amigas compartían fotos de las penes de sus novios entre ellas. Yo era consciente de que hablaban de ellos, de sexo y todo eso. Pero mostrar fotos es pasarse de la raya. Una vez que lo descubrí, y se acabó lo que se daba, nunca mostraría los news de mi novia a mis amigos varones. No solo porque eso está mal, sino también porque, egoístamente, no quiero que sepan lo que hay. Cuando las mujeres dicen cosas como, si tuviera 10 años menos. Sobre chicos menores de edad. Es espeluznante, emite vibras pedófilas, y si los géneros estuvieran invertidos llamarías al FBI. Mi padre se casó con una mujer cuando yo estaba en la escuela secundaria. Ella solía decirme esto todo el tiempo. Si fuera más joven te habría elegido a ti, no a tu padre. Siempre me extrañó. Pero ella era rara y espeluznante en otros niveles. Hacer una nueva cuenta en las redes sociales después de que te bloquee. Eso no es cosa de chicas, es cosa de psicópatas. La chica que bloqueé hizo más de 20 cuentas para contactarme, terminé desinstalando Snap. Una exnovia me exigió que quitara una foto de una amiga a la que conozco desde hace más de una década, y que está felizmente casada con un amigo en común. Dicha foto era parte de un grupo de 8 en total. Las otras 7 fotos eran solo fotos de grupo de dicho amigo, y en su mayoría otros amigos varones. Hombre, me hizo recordar a una exnovia de mi tío, cuando era un niño. Me hizo destrozar todas las fotos que tenía de sus exnovias. Ojalá hubiera sabido lo que estaba haciendo en aquel entonces. Hablar como una niña. No sé si eso es espeluznante, pero es súper molesto algunas veces. Sin embargo, me gustan 87 voces al día, así que lo dejó pasar. Chicas heterosexuales que van a bares de lesbianas, y se ofenden cuando una chica les coquetea. Como nadie ha mencionado esto. Definitivamente no es la mayoría de las mujeres, pero sucede a veces, se enfadan si no tienes ganas de sexo. Como guatazá que eres un hombre, siempre quieres tener sexo. ¿Ya no te gustó? No, Andrea, es que ese día no estaba caliente y si me gustabas mucho. A mí me pasó con una ex, estaba bien si ella no estaba de humor pero como me atrevía yo a no estar de humor. Morbosear a los hombres. Muchas veces en el trabajo he oído a las mujeres decir lo que les gustaría hacer a un determinado hombre. Casi babeando en público. Si un hombre hiciera los mismos comentarios sería despedido. La forma en que las chicas comparten cosas realmente personales sobre los chicos en relación con el sexo. La sociedad y los medios de comunicación te hacen creer que los chicos hablan de sexo todo el tiempo, y que solo cosifican a las mujeres con las que se han acostado. No sé si me estoy juntando con la gente equivocada, pero sinceramente lo máximo que se puede sacar de un chico es que se haya acostado con una chica. Pero a las chicas les gusta informar inmediatamente de las cosas a sus amigas, y compartir detalles que honestamente podrían ser embarazosos o incómodos para el chico. Me hace sentir muy incómodo y me da escalofríos pensar que si me acuesto con una chica tengo que aceptar que todos sus amigos van a saber todos los detalles de la experiencia. El tamaño, el rendimiento, cuánto duró, cómo me veo. Se siente como una enorme violación de la privacidad. Poner trampas, para probarnos, molestarse por algo que hicimos o dijimos en sus sueños, mentirnos en la cara cuando hacernos preguntas directas como, ¿qué pasa?, ¿cómo estás?, etc. Doble moral en el acoso sexual. Prácticamente solo he tenido jefas en el trabajo en varios empleos, y la cantidad de veces que he recibido palabras, toques, abrazos, agarres, toqueteos y besos no deseados sorprendería a la mayoría de la gente. Mi mujer presumía a sus amigos de nuestra vida sexual. Vivimos en una ciudad pequeña y ahora parece que en todos los sitios a los que voy se ríen y me sonríen. Es realmente irritante. Llego tarde a la fiesta, pero aún no he visto que se mencione esto, distribuir nudes que obtienen de los chicos a sus amigas sin permiso. He pillado a varias mujeres haciéndolo, y discuten por ellos y se les pide que dejen de hacerlo. Otro ejemplo de que solo es un problema si se invierten los géneros. No es espeluznante pero, cuando una mujer ve a un padre soltero con su hijo, y siente que está bien decirles que lo están haciendo bien. Entiendo que pueden sentir que están siendo de apoyo o lo que sea, pero el estigma detrás de los chicos sobre que no saben cómo criar a un niño es exasperante. Yo tengo la custodia de mi hija al 50%, y tanto su madre como yo la hemos criado estupendamente, aunque puedo garantizar que la madre nunca recibe elogios al azar solo por pasar por una tienda con nuestra hija. No es un apoyo, es muy condescendiente y, por favor, basta. Honestamente, por lejos, las mujeres que explotan las emociones de los hombres. Puede que no todos lloremos en el cine, pero no somos incapaces de experimentar profundas y dolorosas heridas emocionales. En general, parece ser más aceptable para las mujeres despoticar contra los hombres por nuestra imagen, como nuestra altura, peso o ingresos. Mientras que la otra cara de la moneda es que los hombres no pueden criticar a las mujeres sin ser unos cerdos. Así que sí, las mujeres que critican a los chicos por razones superficiales son espeluznantes, arrogantes y están cubiertas de más banderas rojas que un juego de buscaminas. Ser hipócrita sobre el sexismo. Oye sobre un chico que golpea a una chica, ¡qué gilipollas! Oye sobre una chica que golpea a un chico, bueno, ¿y él qué hizo? Hombre mayor coqueteando con una mujer mucho más joven, ¡qué asco! Mujer mayor con que te ando con un hombre mucho más joven, ¡ve por él, chica! Hacer chistes de penes pequeños, ¡gracioso! Hacer chistes de hombres gordos, ¡gracioso! Hacer chistes sobre hombres bajitos, ¡gracioso! Hacer cualquier chiste sobre la apariencia de una mujer, ¡eso está súper mal! ¿Qué otra cosa hacen las mujeres normalmente y es espeluznante? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!